He oído decir tantas veces que una persona no puede perdonar porque todavía siente mucho coraje porque todavía tiene la herida abierta y han pasado años y no puede perdonar pero es que estarán pensando que van a poder perdonar hasta que ya haya pasado tanto tiempo que ya ni se acuerden de lo que les hicieron, ya no tengan dolor alguno y que ya les sea totalmente irrelevante y no, es que el perdón es la cura, no el efecto el efecto del perdón es la paz, es la sanación, es la reconciliación, el amor pero el perdón debe ir primero, el efecto vendrá después es decir que el perdón no es el sentimiento de que ya no me duele, ya te puedo perdonar no, precisamente para que pueda dejar de doler, para que pueda cicatrizar la herida se debe perdonar primero es una decisión que se toma en medio de un gran coraje, de un gran dolor pero el efecto es que poco a poco esa cicatriz va a ir sanando y además el perdón es una medicina pero no de una sola aplicación, no de una sola dosis es un tratamiento que necesita varias aplicaciones por un prolongado tiempo para que haya de veras una sanación, o sea, el perdón no es un producto milagro el perdón produce un milagro pero no es un producto milagro de acción instantánea ahora que el evangelio nos habla sobre el perdón que la respuesta del señor a Pedro es que hay que perdonar hasta 70 veces 7 bueno, siempre lo entendemos como que, o sea, si el hermano te vuelve a ofender pues tú otra vez perdónalo y si otra vez, pues otra vez pero también voy entendiendo que hay que perdonar muchas veces la misma ofensa que ya nos habían hecho, que ya habíamos perdonado hay que estar constantemente volviéndola a perdonar para que realmente haya una sanación un primer perdón se da cuando nos acaban de hacer esa ofensa y es cuando nos reprimimos ese impulso instintivo de vengarnos y bueno, nos detenemos, le demostramos que no queremos ser enemigos y que no voy a vengarme pero estoy muy dolido y no te quiero cerca de mí perdono pero no olvido, perdono pero me alejo eso ya es un primer perdón suficiente pero luego viene un segundo perdón en donde aceptas las disculpas de aquel que te ofendió cuando te las ofrece sinceramente bueno, pues ya tratan de quedar en buenos términos pero la confianza sigue estando lastimada por lo tanto, pues ok, no hay enemistad pero amistad tampoco y no me pidas que siga confiando en ti ni quieras que te acepte cerca de mí luego viene una tercera aplicación del bálsamo del perdón cuando podemos ponernos delante de él cumplir su mandato de orar por nuestros enemigos por quien, aunque no lo digamos todavía consideramos nuestro enemigo y ante Jesús crucificado poder poner nuestro orgullo herido o el dolor que tenemos por lo que nos quitaron por lo que dijeron por lo que nos hicieron y al igual que él poder decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen así, asociar nuestro dolor al suyo y elevarlo para así la herida vaya sanando pero eso sí cauterizada con el fuego de Cristo que al principio duele pero con eso la herida cierra luego viene otra aplicación cuando vuelves a perdonar ya habiéndose te pasado tanto el disgusto pues ya puedes ser un poco más comprensivo decir, bueno, pues sé que no lo hizo por maldad lo habrá hecho por un arrebato de ira o de estupidez porque creyó en su momento que estaba haciendo lo correcto lo hizo quizá por defenderse lo hizo por miedo o quizá las heridas de su pasado lo condicionan a comportarse de esa manera bueno, tratas de encontrar esa razón que lo pudo haber llevado ponerte un poco en su lugar pensar que quizá tú hubieras hecho lo mismo o que quizá tú tienes algo de culpa en lo que pasó y entonces ya cada vez más esa herida duele menos y la cicatriz cada vez más se va atenuando y luego viene otra aplicación del perdón cuando ya ahora sí podemos perdonar de corazón y tender la mano recuperar la confianza recuperar el cariño si lo había o tender puentes de amistad ahí donde no lo había ese nivel del perdón donde ok la relación puede que ya no pueda ser igual que como antes pero por qué no podría ser incluso mejor mejor ahí ya es cuando podemos decir que hemos perdonado de corazón pero aún habiendo perdonado de corazón hay que volver a perdonar cuando pues haya momentos de tensión en donde me vea tentado a volver a echar en cara aquella ofensa cuando quiera revivir la amargura de ese pasado y quiera lastimarme o lastimar al otro con eso entonces otra vez hay que volver a perdonar la misma ofensa varias veces en el mismo lugar aplicar nuevamente el bálsamo del perdón bien pues ahora entendemos mejor por qué el Señor nos pide perdonar una y otra vez porque quizá con una aplicación no sea suficiente entonces ya lo sabes si estás diciendo que no puedes perdonar porque todavía te duele mucho no pues es precisamente ese el momento para perdonar porque no perdonarás hasta que deje de doler sino que dejará de doler hasta que perdones que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén